La abuela, la madre y la hija. Tres historias, tres generaciones, se fusionan en Memorias de una Gaviota, un monólogo en un excelente trabajo escénico que trajo a Lupita Smythe de vuelta a los escenarios este 2024, luego de 56 años de trayectoria artística y de continuar superando la pérdida de su esposo, el gran actor Don Guillermo Smythe, ambos fundadores de la compañía La Gaviota Teatro, que hoy es dirigida por su hijo, el también artista Jorge Smythe. Una historia basada en la experiencia de vida de la maestra, para quien ha sido un gran reto al presentar un unipersonal en este momento de su vida, donde el reto era enfrentarse a sí misma. Yo, a pesar de que ya tengo 56 años haciendo teatro, cada vez que voy a salir es una nerviolera espantosa, me duele el estómago, me duele todo, y me hago esta pregunta, ¿qué haces aquí? Y me la respondo, pues te gusta el teatro, pero una vez ya que salgo y que veo al público, pues ya, ya pasa, pero los nervios nunca se me han quitado ni se me quitarán. Mamá, vente a jugar con nosotros. No, esas cosas son del diablo. Me acuerdo cuando mi mamá me contaba que mi papá la perdió en una cuesta. Yo por eso no juego a esas cosas. Quizá era una forma de proteger a su madre o protegerlos a los otros, o de recordarnos que hay algunos hombres que los consideran de su propiedad. Hay hombres que pagan con sus mujeres. Hay hombres que por dinero son capaces de... Obra que ha representado para Lupita un proceso sanador que al mismo tiempo permite al espectador cuestionarse en un ejercicio propio de introspección, lo que sin duda le ha dejado una grata experiencia de vida. ¡Ah, hasta nos íbamos a escapar! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¿Everon los casal? No podía fallarle a mi mamá. Me ha dejado tantas cosas. Sobre todo el poder confrontar la pérdida de Guillermo. Y es que en la primera vez la voz que haces la iba a hacer Jorge y me ponen la voz de Guillermo. Entonces así como que... ¡Ay! Pues es de llorar, de reír. Eso. Como que estoy pasando a través de... ¡Ay, perdón! No te preocupes. A través de todo esto y a ti va a decir ya lo confronto, ya no pasa nada, pero siempre va a pasar, ¿no? Me ha dejado muchas cosas bonitas, la verdad. Y yo creo que sí voy a hacer otro que me va a escribir Mariana Arta Sánchez. No te la pierdas en su cierre de temporada este jueves 31 de octubre a las 8.30 de la noche en el Centro Cultural La Gaviota Teatro, sobre la calle Régules Norte Nº 5, en el Centro Histórico. Consulta más informes en redes sociales, Facebook e Instagram como La Gaviota Teatro. Obra sugerida para mayores de 13 años. Costo, 200 pesos en tequilla y 150 pesos en preventa a través de la gaviotateatro.boleteatro.com. Teléfono, 4423-32-9455. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.